El profesor satánico esta noche está de fiesta, celebrando los 50 años, mira, con dos máscaras de un gran rival, ¿no? Así es, simplemente, de leyenda a leyenda, pesa mal la leyenda mexicana. Yo enfrenté al primer Tiger Mask, que es a todos se llama, mil respetos para él, un señor luchador, no le quito mérito a este Tiger Mask número 4. Pero le falta mucho para llegar a esa llama, y pero en cambio, arriba de mí se respetan los rivales. Terminando la lucha, como mejor sabe el satánico, con una descalificación. Ese es el truco de los dos, los mismos paros de los científicos, los paros de los científicos, los paros de los milagros. A mí no, a mí no me gusta de mí, a mí échenle una vez, para que vean que todavía es satánico para hablar todavía. Satánico, mucha adrenalina, ahorita al final de la lucha, pero al inicio también vimos todo un evento muy emotivo. ¿Qué palabras te expresan? No, espérate. Es ahora sí que me dio la sorpresa de mi vida. Tengo que esperar a mi hija, a mi esposa, arriba del cuadrilátero, y sobre todo que saliera con la sorpresa de un servidor. Le agradezco a Dios, en estos 50 años, convivir con esta afición tan bonita, y compartir con mi familia estos momentos inolvidables. Santa, ¿hace menos de un sueño o es de una realidad? Se convirtió en realidad, era un sueño, era un sueño, pero está convirtiendo en una realidad, una realidad que a mí no me la creo. Señor, ¿qué sintió cuando sus alumnos salieron a felicitarlo? Pues imagínate, una sorpresa tras otra, es una satisfacción enorme ver que tus elementos que empezaron de la nada, algunos ya profesionales, otros a punto de debutar, y otros de nuevo escaño, pues estén ahora sí que buscando un sitio de la lucha libre. ¿Y por qué no lo pueden lograr? Creo que sí. Como han logrado las luchas femeninas, las luchadoras que se han esforzado por estar en la cúspide, y son actualmente las estrellas de la Arena México. Una gran semana llena de festejos, y este viernes tiene su homenaje en la Arena México. Así es, todavía nos falta la Arena México, voy a decir la catedral de mis grandes triunfos, y no espero, bueno, sorpresas, espero sorpresas, ya ni hablar, que venga todo lo que tenga que venir, y bienvenido. ¿Qué le voy a decir al público tapatío que esta noche se dio cita para acompañarlo en esta celebración? Lo acabo de decir arriba, un millón de gracias a cada uno de los aficionados que asistieron hoy esta noche, y a los que no vinieron de todos modos, un millón de gracias. No hay palabras, no hay cómo expresarles el cariño, el sentimiento que siente el servidor, y sobre todo, ¿con qué le puedes pagar? Viní dándote arriba del puente. Señor, usted le vendió la primera oportunidad, la última guerrero, que va a utilizar el puente hospital. ¿Hay más? No. ¿Aquiere, aquel? Bueno, piénsala, piénsala. Roca, le tocó a usted el homenaje, la religión del Diablo Velasco, ¿se acuerda usted de ese momento? ¿Hoy? Sí, sí, mira, fue muy diferente, muy diferente porque no había las redes sociales, no había esta forma de reunirse, gente de distintas partes que vienen aquí, pero hoy, hoy, precisamente mucha gente que viene de fuera. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito que convoques gente foránea, que te vengan a ver, especialmente en este día. Y esta noche, pues, humillando a Tiger Mask en su casa, ¿qué opinión le respecta a esto? Simplemente superioridad, superioridad sobre Tiger Mask. Siempre actúe sobre Satoru Zayama, el primer es Tiger Mask, y la sigo teniendo. No sé, ustedes son de la nueva jornada, de la nueva, ahora sí, de los reporteros nuevos, pero yo le gané el campeonato mundial medio a Satoru Zayama. Y decía en el periódico La Afición, si Satánico no logra recuperar el campeonato mundial medio, Zayama se irá a Japón y cuando volveremos a rezar el campeonato. Afortunadamente, lo logré, y al siguiente día, en la contraportada del periódico La Afición decía, del grito de Santo Santo, el grito de Satánico, Satánico. Me compararon con la leyenda, jamás me voy a comparar, yo creo que cada quien forja su propia leyenda. Salta como los buenos vinos. Ah, eso que ni qué, y vaya que tú eres buen catador. ¿Cómo lograr mantenerse, maestro, en 50 años de trayectoria y seguir físicamente, pues, en una buena condición? Yo lo acabo de decir, como mencionó mi maestro, hay dos caminos, izquierda y derecha, izquierda y simplemente falsos amigos, vida nocturna, todo, todo lo negativo. Y derecha me decía, disciplina, 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 disciplina. Él decía, de 10 van a llegar dos, y de esos dos, uno se va a rajar a medio camino y va a quedar uno solo. En ese tiempo, yo hasta me reí, como fue el joven que estaba. Ahora yo lo veo en mis discípulos. Yo bajo al cuadrilátero para la profesional. Bajé hace tres años a 30 elementos, nada más quedan cuatro. El viernes, el broche de oro, mano a mano, precisamente con Tiger Mask. Así es. ¿Qué podemos esperar? Creo que pueden esperar lo que siempre brinda Satánico, brindarse de corazón, una pelea, de veras, una lucha, de garra. Espero, espero que saque la casta, por eso lo hago, ¿sí? Porque me gusta alusión en la arena México, y me gusta tener buenos rivales. ¿Aún sientes nervios el Satánico de pisar un cuadrilátero? Claro, claro, todos estos 15 días, los últimos 15 días, me fue un hormigueo en el estómago, una palomita, por eso. Y se llegó el día de ayer en Puebla, era un nervio rumbo a la arena, y sobre todo ahorita, antes de llegar aquí, te sientes ahora sí que algo te falta, y con perdón, con la palabra, tienes ganas de ir al baño, pero no es nada, es la sensación, son los nervios. Desde mi maestro, nervios sinónimo de responsabilidad y Satánico, con mucho orgullo lo digo, tengo mucha, mucha vergüenza deportiva. Profe, ¿había estado usted con su esposa en un rinde? No, no, eso me puso todavía más tembloroso, porque creo que, sin ofender, creo que sale más brava que Tiger Musk. El viernes esperamos un triunfo del Satánico, sin duda, pero ¿qué sigue después del viernes para la carrera del Satánico? Seguir manteniéndome en el sitio que tengo todavía, porque no es fácil llegar a los 50 años, lo difícil es llegar a los 50, pero encabezando cartelera, y gracias a Dios, un servidor lo sigo logrando. Muchas gracias maestro, el mensaje a la afición, a las nuevas generaciones, al público que se da cita en las arenas. A la nueva generación que aspira a ser luchadores profesionales, que no decaigan, que sean disciplinados, que estén ahí constantemente en el gimnasio, porque es lo que los hace. Siempre prepararse, y lo que no les salga, repetir, repetirlo y repetirlo, no vas a ser luchador perfecto, porque no lo hay, pero siempre la disciplina es muy importante. A la afición, gracias, gracias por recibir al Satánico todavía, por esta algarabía. Yo siento que a estas alturas, en los 50 años, la gente ya no ve el Satánico rudo, técnico, ve trayectoria. Muchas gracias maestro. Gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos.